Jueves de la 2026 En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir y les dijo la cosecha es mucha y los trabajadores pocos ruegan por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos pónganse en camino los envío como corderos en medio de lobos no lleven ni dinero ni morral ni sandalias y no se detengan a saludar a nadie por el camino cuando entren en una casa digan que la paz reine en esta casa y si ahí hay gente amante de la paz el deseo de la paz de ustedes se cumplirá si no, no se cumplirá quédense en esa casa coman y beban lo que tengan porque el trabajador tiene derecho a su salario no anden de casa en casa en cualquier ciudad donde entren y lo reciban coman lo que les den curen a los enfermos que haya y díganles ya se acerca a ustedes el reino de Dios pero si entran en una ciudad y no lo reciben salgan por las calles y digan hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies nos los sacudimos en señal de protesta contra ustedes de todos modos sepan que el reino de Dios está cerca yo les digo que en el día del juicio Sodoma será tratada con menor rigor que esa ciudad palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús se hace ayudar en su misión esta vez elige y envía a 72 discípulos según algunos códices son 70 no importa mucho la diferencia para que vayan de dos en dos a prepararle el camino ante todo quiere que oren a Dios pidiéndole que envíe trabajadores a recoger su cosecha porque la mesa es mucha y los obreros pocos es hermosa la comparación de los trabajadores que trabajan en la siega en otras ocasiones Jesús habló de los pescadores que recogen una gran redada de peces a estos misioneros les da unos consejos parecidos a los que daba el miércoles de la semana pasada a los 12 sin alforjas ni sandalias ni entretenerse por el camino saludando a uno y a otro dispuestos a ser bien acogidos por algunos y también avisados de que otros lo rechazarán ellos con eficacia y generosidad deben seguir anunciando que el reino de los cielos está cerca Jesús dice pónganse en camino la invitación va ahora para nosotros para todo cristiano que somos sucesores de esos 72 que intentamos colaborar en la evangelización de la sociedad generación tras generación todo cristiano se debe sentir misionero de forma distinta a los 12 y a sus sucesores es verdad pero con una entrega generosa a la misión que nos encomienda la comunidad los que nos sentimos llamados a colaborar con Dios en la salvación del mundo haremos bien en revisar las consignas que nos da Jesús tenemos que orar a Dios primero que siga suscitando vocaciones de laicos comprometidos de religiosos de ministros ordenados para que se puedan se pueda realizar su obra salvadora con los niños los jóvenes la sociedad de nuestro tiempo los mayores los enfermos los pueblos que no conocen a Cristo ante todo orar porque es Dios quien salva y quien anima a la iglesia misionera segundo se nos avisa que vamos como corderos en medio de lobos no nos ha prometido que seremos aceptados por todos tercero no debemos llevar demasiado equipaje que nos estorban un testigo de Jesús debe ser sobrio mantenerse libre para poder estar más disponible para la tarea misionera cuarto el encargo es tan urgente que no podemos perder el tiempo por el camino en cosas superfluas ciertamente no nos está diciendo Jesús que no saludemos a los demás Él siempre tenía tiempo para atender a todos sino que no nos perdamos por caminos laterales porque es urgente la tarea principal quinto lo importante es que vayamos anunciando está cerca de ustedes el reino de Dios y comunicando paz a las personas sexto si nos rechazan tampoco tenemos que hundirnos ni tomarnos la justicia por nuestras manos y condenando a los demás ya que se encargará Dios del juicio Jesús nos dice día tras día pónganse en camino vayan y anuncien que el reino de Dios está cerca sin pereza con sencillez con ánimo gratuito y no interesado con serenidad en las dificultades alegres por poder colaborar en la obra salvadora de Dios como mensajeros de la paz hoy nuestros pastores nos invitan a ser verdaderos discípulos y misioneros es una tarea urgente y prioritaria hoy en la iglesia que el Señor los bendiga la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes que los acompañe siempre que el Señor los bendiga Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio misa en vivo oraciones y muchas reflexiones más ayúdanos a seguir creciendo suscríbete a este canal de YouTube activa la campana de notificaciones deja tu comentario dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos que el Señor te bendiga a ti y a toda tu familia bendiciones